Música Momentos de definiciones tanto en la parte castrense como en la parte política del país En el tema que nos compete que es el de la defensa tenemos hace poquito la visita de la general a Laura Richardson, jefa del Comando Sur y se le sumó para dar una dupla explosiva la vice canciller del departamento de estado Wendy Sherman una señora que se pone a hablar de nuestro país como si estuviera hablando de algo que conociera las dos vienen a convencernos que compremos F-16 F-16 que vienen con una gran carga de acción en la que uno no puede obviar que Dinamarca estuvo en cada una de las aventuras bélicas de Estados Unidos En este sentido voy a compartir un texto de Daniel Arias en Agendar Web que piensa lo que pensamos nosotros y que decimos en cada uno de los videos del canal y él recopila en una sola entrevista Daniel Arias dice en Agendar Web algo que nosotros repetimos como encajarnos el F-16 danés por donde mejor nos entre no es la misión única de ambas caciquezas pero hoy si es quizás la principal los casas de superioridad aérea son máquinas que tienen un tremendo valor simbólico comparar el F-16 es como renovar nuestros votos de matrimonio militar con Estados Unidos y Europa Occidental también tenemos a la Delegación Múltiple de la Administración Estatal para la Ciencia y la Tecnología y la Industria de la Defensa Nacional de China que tratará entre muchas cosas hacernos adquirir de una vez 12 casas pakistanías JF-17 Block III que viene ofreciéndonos con cierta esperanza en disminución desde que terminó el gobierno de Mauricio Macri en ese sentido no somos los únicos bobos del planeta uno recuerda la desventura de Mahatir Mohamed cuando fue ministro de defensa de Indonesia y a Estados Unidos le enchufó unos F-18 Hornets nuevitos pero con algunos backdoors puerta trasera incrustados en la ambiónica que impedían que la computadora de vuelo programara las misiones no autorizadas por los Estados Unidos explicación Indonesia tiene una tradición de hacer un poco lo que se le canta con la política exterior carece de alineación total con Estados Unidos y de otras superpotencias militares de la región como Singapur o Australia lo cierto es que Don Mahir descubrió el truco cuando los aviones ya estaban entregados demasiado tarde para lágrimas diría Dolina antes de mandar a Estados Unidos al carajo y pedir casas rusos Sukhoi-35 presuntamente más fieles a su comprador que a su fabricante los Hornets eran lindísimos pero como elemento de política exterior a Indonesia solo le servían para desfiles a la luz de las historias como esta me preocupa que su graciosa majestad Carlos III objete nuestra adquisición de los descriptos y decrépitos F-16 daneses por lo que están llenos de componentes británicos exactamente por lo mismo me preocuparía mucho más si depone sus objeciones en cuanto al argentino que ponga el gancho a ese contrato la primera vez la OTAN te puede joder por boludo la segunda por sobón pero la tercera ya es por coimero y traidor la oferta china en algún momento pareció muy interesante al comodoro Isaac un profesional criterioso lo sé pero son casi 650 millones en un pequeño puñado de casas que vayan donde vayan no pueden cambiar en absoluto la situación de indefensión aérea que se ha ido agravado en el país desde que perdimos la guerra de Malvinas y es real que el país hoy es decir su área continental sin la rebanada de la Antártida que reclamamos como propia tiene 2,7 millones de kilómetros cuadrados de tierra seca sin discusión de dueño una zona económica exclusiva residual de un millón y medio de kilómetros cuadrados del mar argentino ¿cómo se cubre eso con 12 casas supersónicos aunque vengan cada uno con radar AESA de altas capacidades y dos misiles aires PL-15 de largo alcance? sencillo, no se cubre la única ganancia real indiscutible es poder mantener 30 o 40 pilotos en rotación para ganar cierto entrenamiento caro obviamente no hay motivos para suponer que la hora de vuelo de un JF-17 sea inferior a los 8.000 dólares que es la de un F-16 más o menos actualizado pero además del entrenamiento muy a futuro ojo, Pakistán, el PAC, tardaría bastante en fabricar su único modelo de caza interesante para Argentina que es el JF-17 Block III los modelos Block I y Block II A y B les sobran a la Fuerza Aérea de Pakistán seguramente venderán baratos pero son muy inferiores en performance y aviónica a los Block III y como Pakistán vive fundacionalmente sumido en una guerra de baja intensidad con la India hoy necesita sustituir o actualizar su fuerza de JF-17 al estándar Block III la capacidad de producción de PAC anda por los 12 aparatos anuales con toda la furia aunque Eurasian Times asegura que son 20 no cambia mucho el resultado ni que los pakistaníes sean lentos fabricando sino que un caza moderno de generación 4.5 como el de marras de un rompecabezas muy entreverado de construcción artesanal y muy poco automatizable es todo un tema armar las líneas de producción y capacitar a la gente para ponerlo en perspectiva criolla dice Dayel Arias un Pampa III Block II de entrenamiento avanzado subsónico sin radares ni armas a bordo sencillísimo en comparación consta de unos 20.000 componentes de los cuales el 87% son importados y cuestan dólares descortearé champán en el año si la fábrica argentina de Benefadea logra fabricar 12 unidades el segundo champú porque habré descorchado otro el día que Fadea logre fabricar siquiera 6 no estoy culpando a Fadea de nada creo que en estos precisos momentos es una fábrica particularmente bien dirigida algo que sucede solo a veces pero no percibe la plata como para acopiar por ejemplo 24 turbinas Honeway de un saque y ligar el correspondiente descuento mayorista volviendo al PAC Pakistán tiene otros clientes más interesados que nosotros haciendo cola por el mismo avión Maimar, Irak y Nigeria en segundo siempre el país está en guerra el tercero no tanto pero tiene petróleo a mares y compra en grande nadie nos cederá su lugar busquemos un banquito porque los JF-17 Block III será todo lo supersónico que quieras pero de comprarlo vendría lento salvo que como objeta un lector bien informado lo fabrique Katik en China pero no creo que los chinos se apresuren por nosotros y aunque tuviéramos un gobierno menos temeroso de este dúo dinámico las señoras Laura y Wendy se saldrán con la suya la oferta estadounidense es mejor porque no se trata de casas imaginarios sino construidos y existentes eso es el eslogan del vasto y polifónico coro de viudas de la OTAN frase que usamos nosotros que canta seguido en los multimedios la escucha complacida cierta alta oficialidad aeronáutica en parte porque escribo la música y no la letra aunque no lo firma y es que Laura y Wendy nos ofrecen señores 32 F-16 que la Real Fuerza Aérea de Dinamarca compró en los años 70 recibió en los 80 y remodernizó en 1995-2005 tienen existencia sin duda demasiada pero les recontra su obra vida residual nos aseguran las viudas de la OTAN porque la célula del F-16 resiste mucho más de 5.000 horas de vuelo llega a los 8.000 lo cual es estricta verdad y con una ayudita no sería gratis de la LOGID tal vez ese conjunto de fusilaje ya la lleguen a las 12.000 horas de vuelo no por nada entre los años 70 y 2010 el F-16 fue el caza más popular del mundo según ventas y eso es cierto y es innegable sin embargo atentos y compatriotas estos cazas daneses llegan desde una fuerza verdaderamente expedicionaria han estado en todos los puestos que Estados Unidos se metió desde la primera guerra del Golfo en 1921 luego las guerras de desintegración de Yugoslavia en el 92 hasta su fin en el 2001 desde aquel mismo año 2001 hasta su término en 2022 en largas intervenciones yanquis en Afganistán pero también actuaron en 2011 para liquidar a Gaddafi en Libia y de paso desmantelar el estado libio y así rafanear gas gratis en Europa eso le salió mal los tiempos de recreo los F-16 daneses lo pasaron luchando en Siria e Irak contra el estado islámico surgiendo tras la derrota del iraquí Saddam Hussein en la segunda guerra del Golfo en el 2003 otra gesta hidrocarburífera de la cual también los F-16 daneses formaron parte desmentimos desmentimos enérgicamente que hayan estado en la guerra de Troya macanas de Homero comprando por los chinos pero a no dudar que están hechos rigurosamente fruta por no decir pelota en lugar de los insípidos casas chinos pakistaníes que no solo no existen sino que por lo mismo no tienen nada para contar Misias, Laura y Wendy nos ofrece aparatos con más épica que el cantar del mío Cid vamos y si están muy hechos percha siempre podemos decir no sin orgullo y citando a don Francisco Quevedo no por obra del tiempo sino de las armas que hay que ver lo que un viraje en 8G le hace a la raíz de las alas la fisura y máxime si el avión viene cargado con munición por eso tenemos en claro algo que venimos diciendo hace unas semanas la tercera posición que es no comprar nada los F-16 vaqueteadísimos por más que estén muy buenos en lo que estaban esperando tienen mucho bagaje encima y eso es refendar una comunión un matrimonio nuevamente con una potencia en decadencia como es Estados Unidos la soberanía de la República Argentina está en esa decisión y quien firme eso será un alto traidor a la patria acá tenemos que tener las cosas en claro somos un país soberano y le compramos a quien nosotros queremos comprarle visitaste el portal de aerobar www.aerobar.com.ar el portal de defensa de aerobar noticias todos los días muchas secciones enterate de todo lo que está pasando en la defensa argentina en el portal de noticias aerobar gracias por ver el video activa la campanita suscríbete y gracias por estar mirando los videos de multispacio de defensa aerobar un abrazo y gracias por ver el video